...el agosto de copas de heridas deportivos que se utilizamos en exhibiciones y en campeonatos militares a nuestro sitio. Si nos fijamos en la campana, pues tiene unos... ...por eso introduce el viento y en todo esto nos vamos cerrando esas toberas y abriéndolas y entonces conseguimos girar derecha y izquierda o pertene la altura. Lo que lleva arriba, ese blanco que se ve colgando encima de la campana es el pilotillo. Es el pilotillo. Y sale ese pilotillo y con el pico arrastra a Ernesto del cartel. Ahora estará buscando para que viste lo que he dicho antes. Hacer ese tráfico para llegar con otra vuelta. Por favor, vamos a entrar al campo del fútbol. Lo estamos viendo como trabaja para caídas. Ya que ha sido el equipamiento. el candidato. Lo que va a dar un fondo comte ... Esto se una pelea de la voz y eso es pero que es ficción, ¿no? Supongo que el partido de España intentará centrar en la boleda tanto así de plástico y con el talón. Pero ese contra abierto dejará bola de parámetros con mandos arriba y cuando el partido de Argentina se estará para que vayas llegando prácticamente al final. Bueno, te voy a salir a... Tanto es un poquito tímido. O sea, cuando llegue a salir, aplaudimos siempre que si no, el chico se pone un poco vocal. Bueno, yo, mi cariño, muchas gracias. Pasamos a gusto, a favor, intentará girar, virará, virará, mirando abajo tanto la flecha como el papelito y se pondrá ahí en contra del viento, van a moler metros al campo del fútbol para entrar dentro. Deja a la paracaídas, la última distancia, en estos momentos fuera a la paracaídas. Fuerte a dos alfabos, el chico, el chico, el chico, el chico. Esto es que se va a participar al avante de los campeonatos de España. Los paracaídistas se encierran y novedad. Tengo que dar 10 minutos para la siguiente la paracaídas, porque ahora no se va a participar. Hoy no se va a participar en el avión de la paracaídas. ¿Quién es que lo sabe? Porque mientras no estén los paracaídas en tierra, no puede efectuar el siguiente lanzamiento por no encontrarse el avión con tu paracaídas. ¡Vamos a la próxima! La primera vuelta de la clara es algo mayor, niña, que no me gusta el buen carril, ¿qué sensaciones está aquí? Me hago una buena, no, no. La buena entrada de la clara es algo mayor, niña, que no está el buen carril, ¿qué sensaciones está aquí? Para que la gente pueda disfrutar de la gente muy buena, de la gente muy buena. Muy bien, es tan tranquilo como si no pasa nada. ¡Gracias!